¿Qué es el nervio abducen o sexto par craneal? El nervio abducen o motor ocular externo inerva al músculo recto externo del globo ocular, como acá vemos en la imagen. El origen real de este nervio abducen se encuentra debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, próximo a la línea media e inferior al colículo facial. Este es el origen real del nervio abducen. En esta diapositiva, en la parte izquierda, con el número 6, encontramos el origen del nervio abducen, que se encuentra rodeado por las fibras que se originan del núcleo del nervio facial. El recorrido, estas fibras de ese núcleo se dirigen hacia adelante y emergen a través del surco vulvo protuberancial, siendo este su origen aparente. Acá en el gráfico vemos el sexto par craneal saliendo por el surco vulvo protuberancial. Esta es otra imagen donde apreciamos el sexto par craneal saliendo por el surco vulvo protuberancial. Luego se dirige hacia adelante a través del seno cavernoso y se ubica por delante de la arteria carótida interna y lateral a ella. Acá vemos en esta diapositiva cómo se dirige hacia adelante y cómo sale a través del cráneo por la fisura orbitaria superior. Es así que ingresa hacia la cavidad orbitaria a través de esta fisura, como vemos en la imagen, nervio abducen. Y este es un gráfico donde podemos apreciar los orígenes reales de los pares craneales. Con el número 11, acá vemos el origen real del nervio abducen. Y la función del nervio abducen es lateralizar la mirada, movimiento del glóbulo ocular hacia la parte externa, hacia el lado temporal. No se olviden de visitar mi página www.carlovirtual.com donde encontrarán más diapositivas. Gracias.